La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un abrazo y un abrazo Un abrazo y un abrazo Cuando hablamos de nosotros las Antillas, esto se complica Yo no estaba pensando en las Antillas entonces, pero creo que pueden extrapolar Nosotros, y cuando leo nosotros es nosotros con una arroba sustituyendo la O para que lea nosotros, nosotras Pero es un poco torpe para mí estar diciendo nosotros, nosotras Cuando eso es lo que quiero decir, nosotros, nosotras En inglés es menos problemático porque tú dices we y we es neutral, es neutral sexualmente en género Y no trae esas contradicciones, pero en castellano usa el género para los pronombres y nos crea los otros problemas Ya nos empieza a separar desde el pronombres y nosotras, nosotros, nosotras, nosotras, los, las campeones, campeonas Los, las, 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 las Diminutivo de raza, etcétera, plural, caucasoides, blancos, negroides, mongoloides, que ya no somos aceptados, aceptadas, que siempre fuimos insuficientes, que siempre nos pastamos, nosotros, nosotras, las endomorfos, endomorfas, las los en forma, los somatotónicos, somatotónicas, aires de nemesio, los las bien formados, formadas, las que están bien buenos, buenas, bien hechos, hechas, nosotros, nosotras, los dueños, las dueñas, nosotros, nosotras, las obreras, los empleados, empleadas, trabajadores, trabajadoras, proletarios, proletarias, dependientes, dependientas, criados, criadas, mozos, mozas, sirvientas, sirvientes, señoras, señores, muchachos, muchachas, los que limpiamos, los que hacemos el patio, los que lavamos carro, los que entregamos en casa, los que conchamos, los que nos quitan, los permanentes, los de carrera, los temporeros, temporeras, los por contrato, los haciendo que vacaciones de X, los cubriendo a Y por enfermedad, los pensionados, los pensionados, con todo el fondo, los turísticos, nosotros, nosotras, los las bolsudos, las bolsudas, que están los las afortunados, afortunadas, los suertudos, suertudas, versus, por ejemplo, los desgraciados, desgraciadas, o los pellacos-pellacas o las patos-patas o las ovejas negras los deambulantes-atiambulantes los desamparados-desamparados o los de pared ¿qué te parece? ahora sí la idea de una mano suerte increíble ser el miedo es es horrible cuando viene un puro examen viene de los clientes dos clientes entre los clientes dos personas en la Universidad Dominicana en la Universidad Dominicana en la Universidad Dominicana en la Universidad Dominicana cuando viene un tremoto se le pasa a Haití y a Haití viene la mano suerte la hace la mano suerte que no se le muere a Haití y todo el mundo llega a Haití tengo una suerte esta semana de que tengo una verdad víctima de poder a Haití en Puerto Rico sabemos que no va a morir que no se le muere me hacía que no se le muere me hacía que no se le muere es una buena mala fe ahora sí voy a ver este tema este tema se llama el tema de Dios porque ahora el tema es la antigua ahora recuerden que que no es la antigua la antigua es una mala fe a la divina precisamente sin desear que el conocimiento de mi destino y de esos jugadores son fechas que deseaba la soledad y que se había perdido nadie deseaba nunca la soledad aunque no estar solo es más triste y solitario de su tierra me dice la madre se dice la madre alrededor de mi entorno una hora arriba una hora abajo y yo llegué de allá a acá de acá a allá de la isla a la isla y de ese rezo nunca la tiene en mi mente gracias la isla de la isla Gracias.